Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy, como pudieron ver en el título del video, en el pequeñito del video, ya saben de qué se trata este video y es que el día de hoy vamos a estar haciendo la primera impresión, reseña de esta nueva colaboración que acaba de sacar Kawaii Doll en colaboración con esta compañía que se llama Yulisa Cosmetics. Anteriormente no había escuchado de esta compañía, pero por supuesto sí conozco a Kawaii Doll, hemos colaborado y hablado un par de veces, así que muy contenta y súper feliz por ella y sobre todo felicitarla por esta nueva colaboración que acaba de hacer. Y también muchos de ustedes me estuvieron diciendo, Carol por favor, compra la paleta y haz la reseña y por supuesto yo como escucho todo lo que ustedes me dicen, pues fui rápidamente el día del lanzamiento a comprarla y no solo porque ustedes me dijeron que hiciera la reseña, la fui a comprar, también la estuve comprando porque cuando ella estuvo mostrando como un sneak peek de la paleta, yo me quedé así como que es hermosa, es rosada, pues la tengo que tener en mi colección y ustedes saben que todo lo rosado a mí personalmente me encanta, me fascina. Así que bueno chicos, si se quieren quedar aquí a ver esta reseña, los invito a que se suscribieran al canal un botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Yo estoy ordenando esto el día de su lanzamiento que no me acuerdo cuándo fue, bueno, ah sí, julio 25, creo que julio 25 porque me acuerdo que yo lo compré y de una vez me llegó un correo como que ellos lo habían enviado. Y sí, efectivamente ellos lo estuvieron enviando y se suponía que me tenía que llegar la semana pasada, pero en vez de llegarme en 3 días se tardó como una semana, o sea 7 días en llegarme. Y por supuesto esto no tiene nada que ver con la compañía ni nada por el estilo porque ellos me lo enviaron al día siguiente, literal al día siguiente y me iba a llegar en los 3 días, pero como estuvimos en eso de que iba a pasar un huracán, el huracán Isaías y todo eso, entonces los paquetes pues se atrasaron un poco por cuestiones de clima. Entonces esto me estuvo llegando antier, si no me equivoco, y por fin estoy aquí sentada para grabarlo. Quería grabarlo antes, pero dije me voy a esperar porque si ustedes me siguen en mi Instagram o en Facebook, en las historias, les estuve mencionando ayer que me llegó un nuevo lente para grabar. Sé que muchos de ustedes siempre me dicen, Carol, ¿por qué no acercas más la cámara para ver mejor cómo trabajas en tus ojos? Y también me dijeron que por qué en mi Facebook sí me acercaba completico para que ustedes pudieran ver el look de mis ojos y la razón de esta es porque todo depende del lente que tú utilices. El lente que estoy utilizando ahorita mismo para grabar no tiene tanto zoom como para enfocar mi ojo, por eso es que yo siempre me enfoco esta partecita porque es lo que da mi cámara. Pero ya compré un nuevo lente, así que lo vamos a estar estrenando el día de hoy junto a la paleta de Kawaii Doll. Déjenle quito este plastiquito para que el reflejo no pegue. Y bueno, este se ve algo así como pueden ver, es rosadito. Y si se dan cuenta, aquí hay un café que parece un vasito de Starbucks. Yo no sé si ustedes sean amantes de Starbucks, pero yo soy súper fan de Starbucks. A pesar de que yo no tomo Starbucks todos los días o casi ni tomo Starbucks, muy poco, muy poco tomo Starbucks. Pero me encanta Starbucks, síganme en mi canal de vlogs para que me conozcan un poquito más fuera de estas cuatro paredes. Pero me encanta cómo es el empaque de afuera. Y aquí dice Kawaii Doll 1, que ese es su canal de YouTube o su Instagram. La pueden seguir como Kawaii Doll 1. Y en la parte de abajo dice High Pigmented Eyeshadow Palette. En la partecita de atrás tenemos lo que son los ingredientes, las redes sociales de Yulissa Cosmetics. Y cuánto tiempo te va a durar después que lo abras, que el empaque es reciclable, que es cruelty free y también que es vegano. Y en la partecita de abajo tenemos lo que es el logo de la compañía Yulissa Cosmetics. Al sacarlo fuera de su empaque, esta se ve así. Y es literalmente la imagen que tiene la cajita de afuera, el vaso de Starbucks. Esto está demasiado bonito. Yo siento que más que una paleta para usar, sería como una paleta de colección, de tenerlo aquí en mi estudio. Porque tengo todo así como rosadito, todo girly aquí en mi estudio. Nuevamente la partecita de atrás dice lo mismo que dice la cajita de afuera. Cuando lo abrimos esto se ve algo así, el reflejo. Viene con su respectivo espejito. Y por acá tenemos las tonalidades que son nueve sombras. Y si no me equivoco, la partecita de abajo es como un iluminador, pero a la misma vez lo puedes utilizar como sombra. La verdad es que es una paleta que es chiquita y que tiene pocos colores, pero siento que es una paleta versátil por decirlo así. No del todo, pero sí más o menito. Tenemos lo que son tonalidades neutras para hacer un look más neutro. Luego tenemos una tonalidad negra que es para hacernos como un smokey eye. Y en la partecita de abajo tenemos unos colores más coloridos. Así que sí siento que es una paleta versátil. Puedes jugar con ella, no tanto como otras paletas que tengan más sombras, pero sí de todos modos puedes jugar con ella. La verdad me encantó y oh my god, esto no provoca ni siquiera utilizarlo. Vamos a pasar a hacerle los swatches a estas nueve tonalidades. Tenemos por acá la tonalidad latte. Un cafecito bien cremosito. Tenemos por acá espresso, que es una tonalidad brillosa muy linda. Tenemos por acá caramelo, que también es una tonalidad brillosita. Vamos con fresa. Este es más que todo una sombra que en realidad es como un brillito. Tenemos por acá maquiaro, que nuevamente también es una sombra que en realidad es como una escarchita. Seguimos por acá con la tonalidad mocha. Ese negro está intenso y nada parchudo. Tenemos por acá chocolate, un rosadito que no se aprecia mucho, muy muy bajito. Tenemos por acá esta tonalidad espuma. Es un verde que es lindo, es como fluorescente, pero bajito. Tenemos por acá cappuccino. Como pueden ver es un fucsia bien bien llamativo. Y ya por último, lo voy a hacer por acá, tenemos lo que es el iluminador. Y el iluminador pues no tiene nombre. En el momento que hice los swatches, honestamente, las tonalidades llamativas no fueron las mejores. Me hubiese esperado como que fuera por lo menos la paleta que ella hizo con Ducolor. Tiene un pigmento que ni se diga. Wow, súper sorprendente. Este, a diferencia de estos, los swatches de esas tonalidades fueron más o menos. Pero esto es algo que siempre les digo. No porque no hicieron un buen swatch quiere decir que esto no va a funcionar. Obviamente hay paletas que te hacen bonito swatches y en el momento que lo utilizas es un fail total. Como hay paletas que no hacen swatches tan bonito y en el momento que trabajas con ellas son increíbles. Así que bueno, vamos entonces a pasar a jugar con esta hermosa paleta que se los juro me encantó. El empaque está bellísimo de muerte lenta. Vamos a pasar a acercar la cámara con nuestro nuevo lente. Chicos, estoy grabando ya con el nuevo lente. Ustedes disculpen si pueden ver todas mis imperfecciones. No tengo una piel perfecta. Pero este clip lo estoy grabando por segunda vez. Si ustedes me siguen en Instagram o por Facebook, en mis historias estuve mencionando que tuve un problema con el lente al principio cuando estuve grabándolo por primera vez. Voy a grabar esto nuevamente por segunda vez. Solamente esta partecita de cómo hacerme el look de los ojos. Así que vamos a empezar. Voy a estar utilizando mi prebase de P. Louis que por cierto me estuvo llegando ayer. Este es el de 30 ml y este es el de 15. Estoy comprando el de 30 porque pues se utiliza mucho y vale más la pena. Y este es en el número 02. Vamos a colocarlo en esta partecita un poquito y vamos a difuminarlo. Por cierto, estoy grabando esto por segunda vez. Por si no saben, le voy a echar el cuento rapidito. Estoy grabando esto por segunda vez porque estoy utilizando un nuevo lente. Y por supuesto cuando uno tiene un lente nuevo, uno todavía no sabe cómo funciona. Entonces estuve acercando demasiado el lente a mis ojos. Entonces prácticamente como estaba tan cerca, yo me la pasaba como que así. Y en vez de grabarme los ojos, me estaba grabando. Eran las cejas. Por supuesto me dio rabia y no lo quise subir así. Por eso estoy grabando esto por segunda vez. Porque cuál es la ciencia de hacerme el look de los ojos haciendo una reseña de una paleta y tapar todo lo que estoy haciendo. Entonces por eso estoy grabando nuevamente. Y estoy grabando, sí por supuesto, con la cámara un poco más cerca de lo normal. Más cerca que mi lente anterior. Y siento que así, como estamos ahorita, es perfecto. Y siento que pueden ver bastante bien el look de los ojos. Así que comentenme ustedes qué tal les parece. Voy a agarrar ahora este polvo translúcido de Milani. Y voy a sellar el párpado móvil. Por cierto, si llegan a ver que tengo por acá como rosadito todavía, es precisamente porque ayer me estuve maquillando ya con la paleta. Entonces vamos ahora a empezar con la tonalidad cappuccino, que es esta fucsia. Voy a empezar aquí en la esquinita del ojo. Miren ese pigmento que tiene. En el momento que le hicimos el swatch, el pigmento no fue el mejor. No me sorprendió del todo. Pero miren ustedes ahí en el momento que lo colocamos. ¡Wow! Está súper, súper pigmentado. Voy a estar tratando de difuminar esto. Y a la misma vez voy a estar llevándolo hacia adentro. Si es necesario, por supuesto, agarramos más sombra. Otra cosita, también tengo que estar pendiente de estar enfocada. Porque otra cosa, no estaba como que enfocada. Como que cuando estaba maquillándome, como que no estaba enfocada. Porque si yo me muevo mucho para adelante, como que pierde el desenfoque. A pesar que el cuadrito se está moviendo a donde estoy. Entonces tengo que estar como que sentada en la distancia correcta. A veces si me acerco mucho se va a ver desenfocado. Pero si me alejo, pues se va a ver bien. Espero estar viéndome bien y no estar desenfocada. Y de todos modos les pido disculpas si lo estoy. Estoy todavía jugando un poquito con el lente. Voy a cambiar ahora de brochita. Y voy a pasar con la tonalidad negra que se llama Mocha. Y lo voy a enfocar en esta partecita del ojo. En la esquinita. Algo que siempre les digo. Las tonalidades negras siempre hay que trabajarlo de menos a más. Nunca traten de agarrar tanto. Porque si no, luego es difícil como para difuminar. Si la embarraste con una tonalidad negra. La verdad es que es difícil luego de querer remediar lo que hiciste. Así que siempre agarren de poquito a más. Y yo quiero que ustedes vean también el pigmento que tiene ese negro. Y que no se ve absolutamente nada parchudo. Nada, nada, nada. Así que voy a también con lo que me sobre. Sin agarrar extra ni nada por el estilo. Voy a llevarlo hacia adentro del ojo también. Tratando de no llevarlo tan arriba. Y que todavía se siga viendo lo rosadito. Voy a agarrar nuevamente mi prebase de P. Louis. Y voy a hacer el cut crease. Lo coloco ahí, abro los ojos para saber hasta dónde lo voy a llevar. En esta ocasión lo voy a hacer bien como abierto. Con una brochita como siempre voy a difuminar esto o a sellar esto. Nunca sé cómo decirle para que ustedes me entiendan. No es a sellar. Sino es como para que no queden las líneas ahí todas marcadas de la base. ¿Ven? Para que quede así bien lisito. Con la brochita con la que colocamos la tonalidad negra vamos a difuminar los bordes. Y sin agarrar extra ni nada por el estilo. Por lo general los tonos negros son tan fuertes que siempre como que la brochita siempre siempre tiene como extra. Entonces vamos a difuminar los bordes de esta. Voy ahora con la tonalidad espuma que es esta tonalidad verdecita. Y lo voy a estar colocando esa sombra con una brochita plana en esta partecita. Wow, miren el pigmento también. Y eso que este verde fue uno de los que menos me gustó cuando hice el swatch. Y miren. Wow. Sí tiene muy buen pigmento. Por eso siempre les digo, nunca podemos dejarnos llevar por los swatches. Por lo general siempre tenemos que jugar con la sombra para saber si una sombra es buena o no. Ahora voy a utilizar la tonalidad fresa. Vamos a ver qué tal esta sombra. Yo no soy muy amante de este tipo de sombras. Y una cosita, un tip que les voy a dar es que traten de no pegarlo tanto a la línea de pestañas. Porque si no va a ser muy pero muy difícil de que te puedas pegar tus pestañas postizas. Tampoco me encanta de estos tipos de glitter. Es que es difícil cuando quieres como difuminarlo con otra sombra. Así que lo más probable es que puedan ver como una rayita entre esos dos colores. Pero no importa, no pasa nada. Por supuesto aquí yo estoy tratando de como colocar un poquito de brillantina. Para que no sea tampoco tan tan recto. Pero de todos modos pues sí se va a notar un poquito. Voy a agarrar nuevamente la tonalidad verde. Y lo voy a estar colocando en esta partecita. Para que esa tonalidad verde no se pierda entre estos dos colores. Voy a agarrar estos eyeliners que se activan con agua. Lo voy a mojar un poco. Y con una brochita vamos a agarrar un poco de este producto. Y voy a agarrar un pincelito como estos. Que por cierto este tipo de pincel lo pueden encontrar en Walmart, Michaels, Target. En todos lados. Porque estos pinceles son para dibujar. Y siempre con estos tipos de pinceles es mucho más fácil hacer trazos finos y lisos. Así que voy a colocar ese delineador en esta partecita del ojo. Voy a estar utilizando ahora este delineador también de la marca MG Cosmetics. Que por cierto les tengo un cuponcito del 10%. Se lo dejo abajito en la cajita de información. No gano dinero si lo llegan a utilizar ni nada por el estilo. Así que voy a estar utilizando este verde. Y nuevamente el mismo procedimiento. Vamos a pasar a mojarlo. Yo lo estoy mojando con un setting spray. Ustedes pueden utilizar agua, setting spray, lo que ustedes quieran. Y lo voy a estar colocando debajo de las pestañitas. No adentro porque por supuesto esto no va a funcionar en la partecita de adentro. Porque esto se disuelve con agua y tenemos los ojos pues mojaditos siempre. Entonces por fuera lo vamos a estar delineando. Para el animal voy a estar utilizando esta tonalidad que se llama expresso. Y lo voy a estar colocando con esta brochita. Miren que belleza. Si ustedes me siguen desde hace tiempo ustedes saben que a mí me encanta cuando las sombras que coloco sobre el lagrimal se ven así espectaculares. Voy a pasar ahora con esta paletita de Kawaii Doll en colaboración con DuColor. Y voy a estar utilizando esta tonalidad blanca que se llama Doll. Algo que me hubiera gustado bastante es que esta paletita tuviera como una tonalidad blanquita. Yo al ver los videos de Kawaii Doll ella siempre se coloca una sombrita blanca sobre el arco de las cejas. Entonces me hubiese gustado como que esa paleta lo tuviera. Pero de todos modos esta otra paleta que también es de ella en colaboración pues lo tiene. Así que esa lo va a estar colocando sobre el arco de las cejas. Volvemos con la primera brochita sin agarrar nada nada de producto. Vamos a difuminar esto un poquito. Y bueno chicos así voy a dejar el look de los ojos. La verdad me encantó. Voy a pasar a colocarme pestañas postizas y los voy a estar dejando con la Carol de ayer. Y bueno chicos ya aquí de regreso con ustedes con las pestañas listas y ya con los ojos terminados. Vamos por supuesto ahora a probar el iluminador que viene en esta paleta. Que en realidad no estoy muy segura si es un iluminador o si no es un iluminador porque como tal ahí no dice nada. Así que voy a agarrar un poquitito. Por cierto si están interesados en las maripositas que cargo se los dejo abajito en la cajita de información en mi link de Amazon. Lo van a poder encontrar. Así que vamos a ver qué tal. Wow miren. Oh my goodness. Ya en definitivo esto personalmente para mí esto sería un iluminador. Wow qué belleza. Esta partecita en la puntita de la nariz y por acá. Wow este iluminador sí que está bien bien bonito. Creo que ustedes pueden verlo ahí. OMG. Y bueno chicos ahora sí vamos a pasar a mi opinión sobre esta paletita de Kawaii Doll en colaboración con Julissa Cosmetics. El empaque me encanta desde la forma, la figurita que tiene y el material del empaque. Y por supuesto otra cosa que me gusta muchísimo es que tiene su respectivo espejito y también que es bien compacto. Eso me gusta, eso me agrada. Y qué les puedo decir de las tonalidades. Al principio les dije que siento que es una paleta que es versátil y la verdad es que no es tan versátil porque luego me di cuenta que esta tonalidad en medio no es una tonalidad mate sino brillosita. Entonces prácticamente a pesar de que estos tonos son tonos nude pues no tenemos otra sombra como mate para jugar con la paleta. Vas a tener que combinar esta paletita con otra para hacerte otros tipos de look. Estas sombras que están aquí de escarcha no son muy fan, nunca he sido fan de ellas. Están bonitas, me gustan los colores pero personalmente nunca me han gustado mucho. Y bueno, el iluminador no tengo absolutamente nada que decir, está precioso. Así que así les recomiendo esta paletita. Personalmente es una paleta que sí les recomiendo, me gustó muchísimo como se difumina el pigmento en el momento de utilizarlo. No tuvo fallout, está increíble. Lo único que te puedo decir es que pues no es una paleta que puedes hacerte muchos looks pero está muy muy buena. Así que eso es lo que opino, eso es lo que pienso. La verdad encantada de ayudar a una marca pequeña y también a Kawaii Doll. Pero bueno chicos, si les gustó este videíto no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto no se les olvide seguirme a mí en mi página de Facebook en donde subo contenido y hago en vivo. En mi canal de vlogs en donde subo vlogs diarios. Y por supuesto en mis otras redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!